A la antigua y hasta romántico, AMLO le escribió una carta al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, para tocar temas de suma importancia sobre la relación entre ambos países comercio, migración, desarrollo y seguridad. Aquí te dejamos la carta completa por si quieres leerla, pero te vamos a decir cuáles son los puntos más importantes de la misiva por si no te la quieres echar toda. A la antigua y hasta romántico, AMLO y el secretario de Estados Unidos de América. Estados Unidos, Mike Pompeo, en una visita a nuestro país. Foto, AFP, no me saques del TLCAN. Primero, AMLO le dice a Trump que le pare a su tren y que reconsidere lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, porque no le conviene que se detengan las inversiones a mediano y largo plazo. En este punto le propongo reanudar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Migración México, señor presidente Trump, es el hogar para el mayor número de estadounidenses que viven fuera de la Unión Americana. De la misma forma, Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Consideró que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato digno y respetuosos de estas comunidades. AMLO sentencia que ya sabe que el tema de migración es muy importante, así que pondrá en práctica diferentes estrategias como reactivación del sector agropecuario, inversión privada, creación de empleos, educación y salud. Para que los mexicanos no se tengan que ir por pobreza y entrar de manera ilegal a Estados Unidos de América, Trump insiste en acabar con la corrupción para bajar la cantidad de migrantes. FTO, AFP, proyectos económicos entre los proyectos que tiene el presidente electo de México en mente están sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, fomentar el turismo en el Caribe, construir una línea férrea para la ruta Cancún-Tulum-Bacalar-Calakmul-Palenque, entre otras cosas. Asimismo, le avisa que planea reducir los impuestos y aumentar el salario mínimo, en especial a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos de América, Trump le escribirá de regreso, un tuit al menos. Al final de la carta ML o le escribe a Trump, que espera sus comentarios para alcanzar un entendimiento amistoso con él y con su país, México y Estados Unidos han sido dos países que, entre otras cosas por su situación geográfica han tenido una historia en común fuera de serie, nos unen muchas cosas buenas. Lazos que no se pueden romper Durante los próximos seis años, podría interesarte, AMLO fue el candidato de los jóvenes, según Estudio de Cultura Colectiva Sam Alvarado.